¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a TechnoMotion. Bien, estoy con el Samsung Galaxy S6, sí, la generación súper antigua de Samsung, y el Samsung Galaxy S8, el nuevo y recién estrenado, 2017 frente a 2015, para ser más exactos. Los dos están en Full HD con la opción de estabilizar video. No sé qué tal estaré yendo, ya que creo que lo estabiliza mediante software. Así que, esta es una prueba más o menos de qué tal va. Esto está con la luz. Creo que el S8 hace un mejor trabajo cuando está así, que el Galaxy S6. Lo estoy comparando sobre todo para ver qué tal ha sido el avance en estas dos generaciones. En el Galaxy S7 voy a hacer otro video, obviamente, para probar. Pero, a ver, voy a girar. Como podrán ver... Recupera rápido el color, eso sí. El Galaxy S6 tiene 5 megapíxeles en cuanto a cámara, y el Galaxy S8 tiene 8 megapíxeles. Los dos estoy agarrándolo tal cual con una sola mano, así que tiene la misma estabilización, están juntos. Siento que el S6 tiene un poquito más gran angular, o tal vez es la sensación que me da, porque tiene marcos negros al costado del Galaxy S8. Pero bien, esta es una prueba que va a ir junto con la prueba de la cámara trasera. La cámara trasera, recordemos que llegó a reducir su calidad. Son 12 megapíxeles frente a los 16 megapíxeles del Galaxy S6. Así que, vamos a ver qué tal funciona esto. Y, estoy llegando al parque de siempre para probar las cámaras. Bien, esto es en cuanto a la cámara trasera del Galaxy S6 y Galaxy S8. Los dos están a 30 cuadros por segundos con la estabilización activada. Vamos a ver qué tal hace su trabajo cada uno. A ver, ya enfocó, y ya enfocó, bueno, muy cerca. El Galaxy S8 enfoca muchísimo más rápido que el Galaxy S6. En el sentido, va bien. Después de eso, la estabilización del Galaxy S8 ha sido mejorada frente a su hermano, por así decirlo, pequeño. El Galaxy S7, el Galaxy S6 también contaba en su tiempo con una buena estabilización. Pero, a ver, la representación de colores... No sé si es la pantalla que ha mejorado, pero siento que hay mejor color en el Galaxy S8. Acá sí me parece un poco extraño porque es técnicamente marrón, pero en el Galaxy S8 lo veo un poco plomo. A diferencia del S6 que sí lo muestra un poco más marrón. Vuelvo a decir, no sé si es la pantalla, ya que recordemos que Super AMOLED suele causar este efecto. Los dos estoy agarrándolo por si acaso con las dos manos, así que técnicamente deberían estar más estables y todo eso. A ver, enfoca. Recuperan casi rápido el foco. Ahora, para hacer zoom, sí se me va a hacer un poco más difícil, ya que... A ver... Este es el zoom al máximo del Galaxy S8. A ver, voy a tratar de... Hacer el zoom al Galaxy S6. Galaxy S6. Haciendo... Como podrán ver... El S8 es más estable cuando se hace el zoom. El Galaxy S6 se mueve demasiado y estoy agarrándolo de la misma manera los dos. Ahí están los dos técnicamente estables según mis manos. Pero el S8 lo mantiene estable. Y el S6 se siente el movimiento. A ver, voy a quitar el zoom. Es difícil grabar con las dos manos. A ver, al S8 le voy a quitar el zoom. Así que tenemos una idea de cómo graban los terminales y el avance que ha tenido Samsung al poner un mejor estabilizador. La apertura es buena y todo eso. Así que el cambio sí se siente. Por ejemplo acá, el piso sí es un poco rojizo. El C8 me muestra eso. Mientras que el S6 me muestra un piso más plomo. Sí, plomo me muestra. Acá un poco que recupera su color, más o menos el S6. Pero igual, el S8 acá sí gana. A veces los colores son un poco... Super iluminados. Sobre todo por la apertura. Como vuelvo a decir, lamentablemente no se puede cambiar la apertura en los smartphones. Pero es para que se den más o menos una idea de cada uno. Lo que hace este trabajo. Y bien, ahora vamos a grabar a 60 fotogramas por segundo. Pues bien, ahora sí, estamos en 60 fotogramas por segundo. Galaxy S8 contra S6 nuevamente. A ver. Vamos a ver su enfoque. Vuelvo a decir, en este caso... Esto está como lo representa el Galaxy S6. Bueno, en su pantalla. El S8 me muestra un color rojizo. Espero que sea la representación de colores de la pantalla. Al menos en computadora, no sea así. Voy a tratar de colocarlo en la edición. Y poner si me dio esos resultados o no. El S8 se demora un poco en hacer su foco. A ver, de nuevo. Ahí está con efecto buke. Este es también un poco malo en el S8. Que se demora. Casi como el S6. Cuando está a 60 fotogramas por segundo. Cuando está a 30, se hace un buen trabajo. Qué horrible. Me muestra rojizo el árbol. No debería suceder eso. Debería ser como el S6, que sí me muestra en plomo. Pero bueno, son detalles. A ver, de nuevo. Acá, bueno, se podría decir que van por ahí. Aunque nuevamente me muestra rojizo el S6. El S8, perdón. Acá mi mano también lo muestra más natural en el S6. Aunque un poco amarillento. Pero en el S8 lo exagera y lo pone en rojo. La estabilización, recordemos que en el caso del S8 no tiene estabilización. Estabilización, perdón. En el caso del S6 no tiene estabilización a 60 cuadros por segundo. Y en el caso del S8 sí lo tiene. En 60 FPS. Me había dado por toque, así que se ha desenfocado un poco. Aquí está el anuncio. Vamos a cambiar un poco acelerado. A ver quién estabiliza mejor. Si el S6 o el S8. Vamos a moverlo. Uy, acá ha habido un ligero lag. El S8. Pero bien, eso es todo en cuanto a las cámaras. De los dos terminales. Ya es decisión de cada uno. Pero sí, les digo que estos por fin lo muestra rojizo el S8. El S8. Mientras que el S6 lo pone muy plomo. Pero en otros casos como un árbol también hace un pésimo trabajo el S8. Vamos a alejarlo un poco. Y siento que estuviese cropeado la pantalla del S8. Sobre todo por los marcos negros. Por ejemplo, ahí se supone que los dos deberían mostrarme casi lo mismo. Pero tengo más espacio en el S6. A ver. Si tengo más visión de la banca con el S6 que con el S8. No sé si sea por la estabilización. Pero a ver. Ahí enfocó por ejemplo el S6 y el S8 le cuesta. Bien. Eso ha sido todo en cuanto a los tres videos. Tanto cámara frontal, cámara tercera 30 y 60 FPS. Ahí me faltó. Arriba, abajo. Otra vez. Muestro un cielo rojizo cuando es plomo. Los que vivan en Lima al menos van a sentir eso. Pero vuelvo a decir. En edición pondré si es que se nota esto. O si es algún tema de la pantalla Super AMOLED. Que tradicionalmente tiene Samsung. Muchas gracias por este video. Suscríbanse y denle like. Muchas gracias.